La parte más importante del trato era que ellos me mantendrían con vida. Supongo que es un buen trato. Es el pecado más grande de los diez mandamientos de la mafia, y los mafiosos lo saben desde que son pequeños. Hagas lo que hagas, no te codees con la ley. Incluso siendo niños nunca nos delatábamos los unos a los otros. Así eran las cosas. No ibas a decirle a tu tía lo que había hecho tu primo o quien fuera. Nadie debe verte nunca con policías. Los mandamientos de la mafia fueron creados para recordarles a los mafiosos que deben hacer todo lo posible por evitar ser vistos con policías. Crecí odiando a la policía. Mi padre siempre me había dicho que no puedes desear ser un oficial de policía o ser como la policía, porque ellos juraron que encerrarían a sus propios padres y a sus parientes. Crecí odiando a la policía. Pero cuando la tradición falla, los jefes tienen otra herramienta a su disposición. El miedo En la batalla contra el crimen organizado, el agente del FBI, Patrick Colgan, presenció de primera mano cómo el jefe de los Gambino, John Gotti, intimidaba a sus subordinados. Tenía un informante muy cercano a Gotti, que le tenía terror a Gotti. Un terror absoluto. Gotti podía matarte simplemente porque se había levantado de mal humor. Imagina si se enteraba que uno de sus secuaces cooperaba con la policía. Cuando el informante del agente Colgan es identificado en el tribunal, huye de la ciudad y nunca se lo vuelve a ver. Ese caballero tenía una esposa y un hijo de 10 años. Renunció a ellos. No se lo vio por 25 años. Por miedo. Por miedo. El programa de protección al testigo surge en 1970 para ofrecerle a los mafiosos la oportunidad de dar información a cambio de protección. Desde ese entonces, casi 10.000 mafiosos accedieron. En 1980, el socio de Luquece, Henry Hill, es arrestado por tráfico de heroína. Cuando comenzaron los problemas, supe que era un hombre muerto. Porque si hubiese llegado a juicio, todo habría salido a la luz. En las grabaciones de la policía, Hill se implica a sí mismo y a sus jefes criminales. Estaba claro en las grabaciones. Habían colocado alrededor de 600.000 metros de cables para interceptar el teléfono. Y ellos también habrían sido acusados. Sabía que yo era hombre muerto. Enfrentado al prospecto de la vida en prisión o de la muerte a manos de los jefes de la mafia, Hill acepta la oferta de colaborar con el FBI. Fue el mejor día de mi vida. De veras, estaba tan aliviado cuando me dijeron que estaría en el programa de protección al testigo. Bajo nuevas identidades, Hill y su familia se mudan a sitios no revelados en Nebraska, Kentucky y Washington. A cambio, Hill testifica contra 50 miembros de la familia Luquese. Hice un trato con ellos y bueno, debo reconocerlo, realmente se ocuparon de mí. El gobierno se ocupó de mí. La decisión de Hill de hablar era algo inusual a principio de los 80. Pero en un lapso de 10 años, los mafiosos comienzan a romper el mandamiento sobre la comunicación con la policía. Desde principios de los 70 a principios de los 90, las condenas por crimen organizado aumentan en un 450%. Gracias a la ley Rico, el temor a la ley es más fuerte que el poder de la mafia. Una de las razones por las que veo que es una vida que se derrumba desde adentro, es porque era una vida construida sobre el miedo. Y cuando el miedo al gobierno de los Estados Unidos se volvió más fuerte que el miedo al jefe y al resto de la familia, ¿qué sucedió? Ellos comenzaron a ceder, comenzaron a hablar, a hacer acuerdos y es algo que sucede en cifras récord. Las tradiciones que gobernaron a la mafia durante décadas están desapareciendo. Los mafiosos jóvenes ya no creen que la mafia sea lo suficientemente valiosa como para ir a prisión. Cuando son arrestados y se enfrentan a una acusación y a 40 años de prisión, la mafia deja de ser una forma de vida para ser una forma de ganar dinero. Deben pensar en cómo reducir las pérdidas y cooperan. Lo vimos una y otra vez en Filadelfia, más que en cualquier otra ciudad per cápita. En Filadelfia, nadie es mayor delator de la mafia que el ex policía, Ron Previte. Durante toda mi vida hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, porque era un estafador consumado. En 1993, el jefe de Filadelfia, John Stanfa, contrata a Previte como guardaespaldas. El gran Ron agradece la confianza de Stanfa colocándose un micrófono. Pero, Previte no tiene fe en las reglas de la mafia. Quizás, en algún momento antes de que tú o yo existiéramos, las reglas se aplicaban. Pero puedo asegurar que esas reglas se violaban. Constantemente. En 1995, las pruebas de Previte ayudan al FBI a condenar a John Stanfa por fraude organizado y homicidio. El jefe de Filadelfia es condenado a cinco cadenas perpetuas consecutivas. Con Stanfa en prisión, Previte continúa con Skinny Joey Marlino. En 1999, el testimonio del ex policía envía a Marlino a prisión por tráfico de droga. Hoy continúa en prisión. Previte es solo leal a sí mismo. Cuando eres un matón o un gángster, ¿qué reglas tienes? Robas, asaltas, vendes drogas, haces todo lo que no debes. La mejor frase que he oído es que no hay honor entre los ladrones. Quizás porque se alejó de los mandamientos que una vez la gobernó. La mafia en los Estados Unidos está a punto de colapsar. En lugar del honor, la lealtad y el respeto, solo hay avaricia. Lo único que les interesa es ganar dinero. Ellos ya no están interesados en el respeto, créeme. La mafia perdió el contacto con sus orígenes. Todas las reglas se habían descartado. Para la década del 90, la generación más joven ya no es leal a la idea de la mafia. Para ellos, los diez mandamientos no tienen significado. Si les mostraras la lista a la mitad de los sujetos que manejan las cosas hoy, no sabrían de qué hablas. La edad dorada de la mafia llegó a su fin. Entre los años 40 y 50, estas reglas se aplicaban. La lealtad y el honor existían. Y para esta generación, conforme nos acercamos al final del siglo XX y entramos al XXI, ya no se aplica, no es parte de todo eso. Ahora se reduce a ganar dinero. Ya no se trata de integrar una sociedad secreta, una sociedad de hombres de honor. Se sigue escuchando esa frase, pero ya no significa nada en absoluto. Algunos antiguos mafiosos se sienten traicionados. Hay algunos que están en la calle, que entregaron su vida a esto, y no tienen ni un centavo. ¿Y sabes qué? A nadie le importa. A nadie le importa que hayan participado en dos o tres homicidios, o quizás que hayan salvado una vida. Las viejas pólizas de seguro de la mafia ya no tienen beneficios. Cuando un mafioso va a prisión, se supone que deben cuidar a su familia. Uno de los mafiosos un día le llevó 50 dólares a mi esposa. Yo había ganado dos millones para él. Y le llevó 50 dólares. Los jefes de Tony abandonaron el espíritu de guía que tenía la cosa nostra. La mafia se ocupa de los suyos. Desilusionados, muchos mafiosos deciden dejar la ilegalidad. Hoy Henry Hill ya no está bajo el programa de protección al testigo, pues sabe que sobrevivió a sus enemigos. Hill trabaja pintando y escribiendo. Ahora que miro hacia atrás y que estoy tan lejos de esa vida, no puedo creer cuando veo cosas por televisión y en el cine que haya formado parte de todo eso. Me resulta tan raro, tan extraño, ¿sabes? Jim Milano sigue bajo el programa de protección al testigo y está agradecido por tener una segunda oportunidad. Creo que hay mucha gente que no sabe lo grandioso que es ir a trabajar cada día. El hecho de que cobres un salario. Los parámetros que tú tienes. Gastas lo que puedes gastar cuando puedes gastarlo. Eso se pierde en la otra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!